Fuera de temporada es un relato de ciencia ficción publicado por primera vez en 1948 y escrito por Ray Bradbury. En este caso se publicó en el número de diciembre de la Thrilling Wonder Stories. Entre Asia 2 y Fuera de temporada hay otro relato titulado El Marciano, y me lo estoy saltando porque la verdad no tengo mucho que decir de él. Va sobre un marciano que utiliza su poder de cambiar de aspecto para vivir entre los humanos. Honestamente, estamos ya cerca del final del libro y creo que Ray Bradbury con este relato intenta atar unos cabos sueltos que quedaron, explicar algunas cosas que no se explicaron del ciclo marciano. Por ejemplo, cómo funciona su capacidad para cambiar de aspecto tal y como vimos en la tercera expedición. Y además tiene el problema de estar en una posición bastante mala dentro del libro, entre dos relatos que en mi opinión son más importantes y mejores. Especialmente fuera de temporada. En serio, fuera de temporada y los relatos que vinieron después son algunos de los relatos más importantes de la ciencia ficción. Fueron un game changer, cambiaron el meta del género. Pero antes de ver por qué, vamos a ver de qué va este relato. Si quieres ahorrar de los spoilers puedes irte hasta esta parte del vídeo. ¿Ya se fueron? Bien. Fuera de temporada está protagonizado por uno de los miembros de la cuarta expedición humana a Marte, Sam Parkhill. Por si no lo recordáis, Parkhill era el que se emborrachaba y que quería celebrar que todos los marcianos hubiesen muerto. Después de ser explorador consiguió hacerse con un terrenito en una zona de Marte, cerca de unas ruinas, donde decidió abrir un puesto de perritos calientes. Exactamente lo que Spender no quería que pasase. La zona donde está Parkhill aún no está colonizada, pero dentro de poco va a llegar una nueva oleada de colonos para básicamente empoblar toda esa zona. Y cuando lleguen, Parkhill estará esperándoles y preparado para venderles perritos calientes. Pero una noche, antes de que lleguen los colonos, Parkhill tiene una visita inesperada. Un marciano llega a su puesto para hablar con él y entregarle algo. Parkhill, no obstante, se asusta al ver al marciano. Él pensaba que todos habían muerto y cuando ve a uno piensa que viene a matarle. ¿Por alguna razón? Entonces saca un arma y dispara al marciano. El marciano muere, pero aparecen más y Parkhill acaba huyendo de ellos. Después de una persecución, acaban haciéndole entrar en razón y vuelven al puesto de perritos para hablar. Los marcianos entregan a Parkhill una escritura que básicamente le hace dueño de toda esa región de Marte. Parkhill está felicísimo en este momento. Ahora tan solo tiene que esperar a que lleguen los colonos para hacerse rico vendiéndoles perritos calientes. Los mejores perritos calientes de todo Marte. Pero en ese momento levanta la cabeza para ver a la Tierra en el cielo nocturno de Marte y se da cuenta de que está brillando más de lo normal. Acaba de empezar la guerra nuclear en la Tierra. Probablemente ya no van a venir más colonos a Marte. Con fuera de temporada empieza la parte final de Crónicas Marcianas. La parte post apocalíptica. Y hasta donde yo sé, aunque tampoco me leí toda la ciencia ficción de los 40, fue el primer libro de ciencia ficción que incluyó el apocalipsis nuclear como parte de su argumento. Entre otras cosas porque se publicó tan solo 5 años después de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Que por cierto, estas atrocidades son probablemente el evento que más influyó a la ciencia ficción de toda la historia. Especialmente a la ciencia ficción de Japón. Pero volviendo a Marte, hay quien dice que este libro fue el que puso fin a la edad dorada de la ciencia ficción estadounidense. En parte porque fue el primer libro de ciencia ficción que logró triunfar a lo grande entre público y crítica sin ser editado por John W. Campbell. Todo aquello que conté en el vídeo de Aunque siga brillando la luna, de cómo unas cuantas editoriales que antes no publicaban ciencia ficción empezaron a publicar ciencia ficción a principios de los 50, en buena medida lo hicieron por el éxito que tuvo Crónicas Marcianas. Y fue en buena medida, gracias a estas nuevas editoriales, que se rompió el control que John W. Campbell tenía sobre la ciencia ficción de los 40. La otra gran razón por la que Crónicas Marcianas habría marcado el fin de la edad dorada de la ciencia ficción estadounidense fue porque introdujo la guerra nuclear como tema dentro de la ciencia ficción. Algo que simplemente cambió la manera de escribir la ciencia ficción. Si te fijas, la ciencia ficción en general, durante la primera mitad del siglo XX, tiende hacia la distopía. De hecho, la gran mayoría de las novelas distópicas se escribieron durante la primera mitad del siglo XX. Ejemplos de esto podrían ser La máquina se para, El talón de hierro, Robots universales Rosum... Que por cierto, esta fue la primera vez que se utilizó la palabra robot tal y como lo utilizamos hoy en día. Nosotros, Un mundo feliz o 1984. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de Crónicas Marcianas podemos ver como la ciencia ficción se desplaza de lo distópico hacia lo post apocalíptico. Esto es algo que se puede ver muy bien en los títulos de ciencia ficción que aparecen a partir de 1950. Títulos como La tierra permanece, Un chico y su perro, Soy leyenda, Alas Babilón, Canto para Lady Bowie. Y sé lo que estáis pensando, esto no era algo férreo. Hay novelas post apocalípticas de antes de la Segunda Guerra Mundial, como podría ser El reino de la noche de William Hope Hobson y distopías durante los 50, como podría ser Fahrenheit 151 de propio Ray Bradbury. Pero en líneas generales, yo creo que podemos decir que gracias a Crónicas Marcianas lo apocalíptico y lo post apocalíptico se puso de moda durante los 50. Durante los 60 lo post apocalíptico evolucionó hacia lo post tecnológico. Pero en el fondo, aunque no parezca que tienen mucho que ver, siguen siendo lo mismo. Sólo que el apocalipsis queda como muy muy lejos. Aunque si nos ponemos así, la ciencia ficción post apocalíptica en el fondo también es ciencia ficción distópica. Me explico. La historiografía, la manera de entender la historia tradicional, entiende la historia como una serie de progresos. Esto está basado sobre todo en las ideas de Hegel y en menor medida Kant, y viene a decir que más o menos siempre vamos a mejor. El siglo XX fue mejor que el XIX, que fue mejor que el XVIII, que fue mejor que el XVII, etc. La idea central de cualquier distopía es la oposición a esto. Y si en algún momento dejamos de ir a mejor y comenzamos a ir a peor, las distopías no son solo esto. Puedes añadirle muchos ingredientes y por eso 1984 es una novela muy distinta de El Cuento de la Criada. Aunque los dos comparten esta misma idea base. La ciencia ficción post apocalíptica también tiene esta idea como base, solo que la eleva a la décima potencia. Y si en algún momento ocurre un desastre que nos envía a la casilla cero de la historia, lo distópico y lo post apocalíptico se diferencian mucho en el nivel estético, pero en el fondo se basan en las mismas ideas. Volviendo a Crónicas Marcianas, fuera de temporadas es el clímax de la obra. Y es un clímax tan bien construido. Pargil se ocupa de los marcianos y luego hereda la tierra de ellos. Y justo cuando lo tiene todo hecho, justo en ese momento, PAM. Es curioso cómo llegados a este punto los humanos se parecen bastante a los marcianos. La actitud del propio Pargil incluso podría compararse con la de los marcianos en la primera parte del libro. Y al igual que los marcianos, los humanos mueren por algo que está muy por encima de su control. Si acaso la única diferencia entre los marcianos y los humanos es que los humanos no tuvieran un periodo de decadencia tan largo como los marcianos. Pero claro, igual los humanos llevaban teniendo una decadencia larguísima, pero solo que ni ellos ni nosotros nos dimos cuenta de ello. Igual nosotros estamos viviendo ya en un periodo de decadencia. Déjame en un comentario si crees que estamos ya en nuestro periodo de decadencia. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, acuérdate de darle like y de suscribirte al canal. Y si te apetece ver otro vídeo, ¿por qué no pruebas con uno de estos dos? ¡Chao!